Partners Music Imposible borrar tus recuerdos de mi corazón Si tus besos me hacían viajar por otra dimensión Muero al ver que te hago si no me das una explicación Duele tanto aceptar que este problema es mi última emoción Muero al ver que te hago si no me das una explicación Imposible borrar tus recuerdos de mi corazón Si tus besos me hacían viajar por otra dimensión Muero al ver que te hago si no me das una explicación Duele tanto aceptar que este problema es mi última emoción Muero al ver que te hago si no me das una explicación Muero al ver que te hago si no me das una explicación Muero al ver que te hago si no me das una explicación Muero al ver que te hago si no me das una explicación Muero al ver que te hago si no me das una explicación Gracias por ver el video.